Está en línea la concejal Mariana Cuesta. Mariana, buen día, ¿cómo le va? Hola, buenos días, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muy bien. Cuéntenos del proyecto de código de preservación forestal, que me parece que, por lo que leí, intenta retomar un buen camino que alguna vez Mar del Plata tuvo, justamente para esto, ¿no? Para una buena preservación de la cuestión forestal en la ciudad. Claro, como vos decís, yo lo que empecé a observar es que un problema que cada vez que llueve se caían árboles de a 30 y empezábamos a naturalizar esta situación y creo que eso obedecía a una falta de mantenimiento del arbolado y, por otro lado, los vecinos nos decían lo costoso que es sacar un árbol o podarlo y que no siempre lo hacen profesionales. Entonces empezamos a ver la norma y ahí, como bien vos decías, en el año 94 lo que hizo el municipio fue cederle el mantenimiento y el cuidado de los árboles a cada frentista de las casas. Eso, por un lado, lo que trajo es que haya, hasta hoy, a 28 años de esa sanción de esa norma, lo que vemos es que hay frentistas que ni siquiera saben que es su obligación la poda o el mantenimiento, otros que sí lo saben, pero por el costo de la poda no lo pueden hacer todos los años, ni cada dos años, incluso hace más de 10 años que no lo hacen y, bueno, eso trae problemas, trae problemas que se caen árboles, trae problemas de que hay especies colocadas que no son las acordes, entonces generan alergias o levantan, digamos, las veredas. Por eso, viendo la cantidad de normas que tenía, digamos, en la ciudad, nos propusimos generar este nuevo código de preservación para tener todo unificado en una misma ordenanza todas las normas que genere en relación al arbolado. Entonces, nos proponemos esto. Por un lado, darle de vuelta al municipio la responsabilidad total del arbolado público, la de las plazas ya las tiene y los espacios públicos, y a eso sumamos los árboles que están en la vereda. Y por otro lado, proponemos un plan maestro para tener un diagnóstico y también una planificación de qué árboles queremos que sean en la ciudad, cuántos faltan, cuáles son riesgosos. La idea es poder planificar y así poder tener una ciudad más parecida a la que nos gusta. Bien, bien. Decime, cuando llegue, sé que esto está girado a medio ambiente y legislación, por lo tanto va a tener un trámite relativamente sencillo, digamos, hasta que llegue al recinto. Y por lo que estuve conversando con una de las personas que más respecto en conocimiento de estos temas, que es Norberto Pérez, la presentación está muy bien aspectada. Después viene la cuestión de carácter práctico, ¿la ordenanza abunda en la cuestión de carácter práctico, de cómo llevar a este cambio, o quién va a ser el responsable de impulsarlo dentro de la estructura del municipio? Sí, la autoridad de aplicación va a ser el ENSUR. Primero, la idea es que, por supuesto que, a ver, nosotros proponemos este cambio y sabemos que la situación no se va a cambiar de un día para el otro. Pero sí que nos parece importante poder iniciar ese camino de orden y de planificación. O sea, desde que se sanciona la ordenanza y el Ejecutivo se ponga a trabajar, no vamos a prometer que no se va a caer ningún árbol más bajo una tormenta, pero sí que vamos a poder empezar a saber, de verdad, cuántos árboles están en riesgo. Y el riesgo, la verdad, es que a veces es que se cae arriba de un auto, de una casa, o mismo de un vecino. Por eso, a mí me parece tan importante la planificación y la coordinación. Hoy el ENSUR tiene trabajadores abocados a la poda de los árboles de las plazas o los parques, pero bueno, necesitamos ampliar eso y también lo que proponemos es que todos los trámites sean de manera digital y sencilla, obviamente cosas que en la ordenanza del 94 no podían estar. Que nosotros, que un vecino pueda decir, creo que el árbol de mi casa está por caer y que eso sea rápida la acción del municipio. Nosotros creemos que esto no es imposible porque se hace en otras ciudades, en otras ciudades del Conurbano, en la ciudad de Buenos Aires, hay experiencias parecidas de gestión en Rosario. O sea, que sabemos que esto es posible, que se necesita una norma primero y después la decisión de hacer. Sí, claro. A ver, de hecho esto se hacía en Mar del Plata antes del 94. Había una licitación o un llamado a concurso de precios y bueno, se presentaban puntualmente. Por ejemplo, para la poda, empresas, alguna vez se dividió la ciudad en sectores, otra vez lo ganó uno solo, pero se hacía de una manera muy ordenada y muy profesional. Y no pasaba esto, por otro lado, que para mí siempre fue una buena intención, pero terminó siendo un desastre, que es el tema de los puntos verdes, que es que te van dejando poda por todos lados y después se transforman en basurales a cielo abierto, o mini basurales muchas veces. Sí, sí, porque con el costo, por ejemplo, un plátano, que son los que más hay que tiran esta pelucita que a muchos vecinos le da alergia, la poda de ese árbol va entre los 30.000 y 40.000 pesos, es un costo muy alto, los vecinos a veces no lo pueden afrontar, y muchas veces lo hacen con personas que no son podadores y encima que dejan la poda ahí, como bien vos decías, que se crean microvasurales. Es empezar a ver, luego de 28 años, una norma que no trajo los efectos esperados, es volver, si Mar del Plata pudo antes, hasta el 94 pudo hacerlo, ahora también podemos hacerlo y sumarle, digamos, algunos aspectos que obviamente desde ese tiempo acá fueron cambiando, como la mirada, digamos, de lo digital, o la cuestión del diagnóstico y un censo para poder saber qué especies tenemos y que necesitamos plantar y qué árboles son potencialmente peligrosos. Bueno, genial. Te agradezco muchísimo, lo vamos a seguir muy de cerca. Que tengas un lindo día, muy amable. Bueno, muchas gracias a ustedes. Tal vez Mariana Cuesta, concejal, bueno, esta presentación, que está muy en línea con algo que hablábamos con Alfredo Antonucci, yo creo que hace un mes más o menos justamente este tema.